Pásame el batón mejor, hijo. Yo vivo acá amontonada. Vivo con una nieta que tiene dos niñitos y yo también tengo dos nietos que estoy criando y con mi hijo, papá de ellos. Acá vive mi niña. Duerme con las otras niñitas que tengo de 10 años. Acá duermen mi otro niñito y mi hijo. Imagínense mi mesa de comedor. Chiquitita y amontonada. El baño, Pozo Negro. Es súper estrecho que hay igual. No hay espacio. Yo hace ya 16 años que vivo acá. Tremendamente incómoda. Parece que fue un sueño. Los más lindos que son grandes. Después de estar tan estrecha voy a estar feliz allá. Tiene un baño lindo. Tiene tres piezas. Yo ahora le digo, yo ahora me puedo morir tranquilo porque le voy a dejar una casita a mis niños. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Ese es y su piezas. La otra es la verde. Lo mismo.